En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. 11 de julio del 2018 Tenemos el día del mago espectral. Buluk Ish, Elkin 154 Casi finalizamos los 10 días del portal de activación galáctica. La energía es intensa, se mueve mucho, mantener nuestro centro. Si sientes malestares, pesadez, cansancio, no puedes dormir, es parte de los procesos. Hacer lo mejor por mantenernos en paz, a la caminar. Si tienes que lidiar con personas inconscientes, que sabes que solo les gusta discutir y no llevan a ningún lado, que dicen una cosa y hacen otra. Mantén tu paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa tu paz. Esta ilusión va a pasar, de todas formas. No perdernos en ella, disfrutarlas. Es como un sueño. Por eso de los sueños lúcidos, ¿verdad? Un sueño lúcido es cuando en el sueño estás soñando, te das cuenta que estás soñando. Son técnicas mayas, tibetanas, ¿verdad? Diferentes culturas lo practicaban, porque cuando lo podemos hacer, nos ayuda para ser lúcidos en la vida y no perdernos, porque estamos en el sueño perdidos, en este maya, en esta ilusión. Con el tono 11, la barra, las dos barras y el punto en maya, puluk. Es el tono espectral, liberamos, soltamos aquello que ya no nos beneficia, que solamente frena nuestra evolución. Y lo hacemos para alcanzar el propósito que nos marca la semilla, ser más conscientes. Romper esas cáscaras que nos limitan, sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que hemos contemplado. Ahora es el momento de hacerlo. Nacemos como semillas. Se nos brinda esta encarnación para romper eso que nos limita. Y poder romper esas cáscaras y florecer, pero la mayoría nacemos como semillas y nos vamos como semillas sin haber roto las cáscaras. Y todo lo hacemos a través de la energía del mago. El mago Isch nos recuerda vivir con integridad, practicar la integridad. El mago es íntegro. Vive el momento presente, es el único momento. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer se puede confiar en nosotros. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Cambiamos de parecer fácilmente y es muy difícil compartir con alguien que cambie y dice una cosa un día y el otro día dice otra y no se puede confiar. Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ser íntegros con nosotros. El beneficio es personal. A nadie engañamos. Podemos cambiar las veces que queramos. Nadie nos va a tomar en serio porque nos van a conocer como personas que un día decimos otra, otro día decimos otra, dependiendo del humor que nos levantemos. Y es horrible compartir con personas así. Especialmente cuando un nivel de conciencia muy básico y si están en una posición de poder, es cuidado, ¿verdad? El mago actúa de una manera humilde y de una manera consciente. Tiene respeto por toda la vida. La mayoría de las personas, no, hay personas que matan los insectos, los pisan así como si fuera nada y eso es, tiran la basura. Hay gente que todavía tira la basura. Aquí todavía hay personas que así. O su cigarrito, la colilla, como creen que no existe, que es nada. Eso te dice mucho del nivel de conciencia. El mago nos recuerda que pensar con exceso en el pasado es igual a depresión y en el futuro preocupación, vivir el momento presente. Somos el momento. Pasado y futuro son construcciones mentales. El pasado ya fue, hubo un tiempo que fue presente, pero ya fue y nunca regresará. Y el futuro siempre es futuro, o sea, ahora es el aquí y ahora. La varita mágica de un mago, de un chamán, su bastón de mando es el poder de la palabra. Es carismático, esta energía, las personas con este sello son carismáticas, pueden unir multitudes, personas. El nuevo presidente de México, Amlo, es un mago, un mago rítmico, que viene a traer el equilibrio, que intencionante, ¿no? Y el poder de la magia. Y lo estamos viendo de alguna manera. Mucha gente no le gustó, todavía quieren seguir con lo mismo, ¿verdad? Pero pues vamos a intentar un cambio. Yo no me gusta meterme en política. No voté ni nada, realmente. Cada quien, pero es interesante y bueno, se va dando, el calendario maya nos va dando información y cómo se va acomodando todo, especialmente que estamos cerrando el año de la semilla cristal, que es cooperación y es sambrar la semilla, de un cambio que se está dando. Y vamos a empezar a partir del 26 de julio del 2018, el nuevo año maya, que sería el año de la luna cósmica. Son la purificación emocional, el perdonar, el trascender. El tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, es el tono espectral, buluk en maya. Nos invita a soltar y a liberar. Desapegarnos, practicar el desapego, hasta del desapego mismo. Lo que no soltamos nos somete. El soltar no significa pérdida, porque cuando sentimos y soltamos una relación o un trabajo o algo, la mente lo ve como pérdida, es liberación. El soltar no es decir adiós, es decir gracias. Nuevamente, el mago guía, ser atemporal, la energía es más intensa, ser íntegros, prestar atención a nuestras palabras, pensar bien antes de hablar, las personas hablamos de lo emocional. Hay magos de luz y hay magos de sombra, hay magos que se pierden en la ilusión, ¿verdad? Una de las sombras es el tratar de controlar reconocimiento. Las personas con este sello a menudo, todos, la gente trabaja por dinero y muere por reconocimiento. Todos queremos ser reconocidos como algo especial, como yo soy especial, yo soy diferente, levo, no eres como los demás. Ser humildes, agradecer las bendiciones. Un mago no se identifica con las formas porque se limita a identificarse con las formas. Y continuamos en la onda encantada, ya finalizando, tenemos dos peldaños más, finalizamos la onda encantada de la semilla, estamos en el peldaño número 11. La semilla nos invita a ser conscientes realmente, porque la mayoría somos muy inconscientes y la mente no se trabaja con la mente, obviamente. La mente es una herramienta, la mente se trabaja con la conciencia, siendo conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos, la mayoría de las personas no sabemos que no sabemos, ahí vamos por la vida, haciendo barbaridad y media, dependiendo nuestro nivel de conciencia. Romper esas cáscaras que nos limitan. Sembrar la semilla de alguna intención. ¿Has estado contemplando algún proyecto ya por varios tiempos? ¿Cuándo? Como la persona que buscamos el momento perfecto y nunca llega, y hasta que somos adultos mayores nos damos cuenta que desperdiciamos la vida. Nacemos solos y nos vamos solos. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Para eso tenemos esta oportunidad. Nacemos como semillas, tenemos la vida para germinar, romper esas cáscaras, etc. Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Los mayas son las culturas más enigmáticas de la faz de la tierra. Dejaron un legado maravilloso. Desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabe qué pasó. Vinieron a ayudarnos y dejarnos un legado para despertar. Sabían que íbamos a pasar por un tiempo de un gran olvido. Con archivo PDF, más de 50 páginas, años de investigación literalmente, con información que tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida y un video. Conoce las tendencias de tu dualidad. Conoce cómo integrarlas. Tus propósitos, dones, desafíos. Si te interesa, visita factormaya.com La actitud infinita, lo reconozco, valoro y respeto. In La Keshe, Kamanipala Ayun Hunapku Herma Maya Herma Ho